Hola amigos, ya está disponible el accesorio de la lanza de corazón, completamente gratis. Al entrar al juego, como podemos ver hay varios accesorios que se pueden reclamar, comprando con puntos y copas win. Para obtener la lanza de corazón, lo podemos comprar con 240 mil puntos, más 70 copas win. Estos puntos los podemos obtener de varias formas. Si todos en el servidor se quedan por 30 minutos dentro del círculo, ganaremos 2 copas win, más 1500 puntos. Si alguien se sale del círculo, se reiniciará el tiempo. También tendrás un tiempo personal, por cada 30 minutos que permanezcas en el juego, te darán 1200 puntos, y una copa win. También te darán puntos por cada segundo que permanezcas en el juego. Por este lado se muestra la cantidad de puntos que llevas, y por el otro lado las copas win que vas acumulando. Cada cierto tiempo, aparecerán unas burbujas con puntos. Solo dale clic para reclamarlos. Reclama estos nuevos códigos de hoy día, más el código secreto, te darán muchos puntos, y copas win gratis. Si llegamos a finalizar este hobby, obtendrás 750 puntos. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.